Pura vida gente, bienvenidos a MomosCraft y hoy aprenderemos a crear una máscara de oso pardo. Pero ten mucho cuidado porque esta máscara puede ser muy salvaje. Para crearla vamos a utilizar cartulina de color negro y de color café. También vamos a descargar e imprimir las plantillas, así que te dejo el enlace en la descripción y en el primer comentario. Ahí también podrás elegir el tamaño de la máscara y ver de forma detallada como recortar las piezas y como doblarlas. Como puedes ver por aquí ya tenemos las piezas de la máscara totalmente listas. Vamos a comenzar utilizando las piezas 1, 2 y 3. Pondremos pegamento en las pestañas que tienen las piezas 2 y 3 y las uniremos para darle forma a los dos colmillos que tiene nuestra máscara de oso. La pieza 1 es la nariz, así que la pegaremos con las otras dos piezas. Al unir estas partes formaríamos por completo la trompa y colmillos de nuestro oso pardo. Las siguientes piezas son un par de detalles para la máscara. La pieza con la letra A la pegaremos debajo de la nariz para separar un poco los colmillos. Y la pieza 4 la pegaremos en la parte baja de la máscara para terminar de formar la barbilla. Continuaremos ahora utilizando las piezas 5, 6 y 7. Así que pondremos pegamento en la pieza 6 y la juntaremos con la pieza 5. Y después simplemente la uniremos con la pieza 7. Al final tendríamos una gran pieza que pegaremos en esta parte de la máscara. La uniremos de lado a lado para construir los ojos de nuestro oso pardo. Esta parte es totalmente opcional. Puedes recortar dos pequeños círculos de tela chifón de color negro y utilizarla para los ojos. Esta tela te permite ver a través de ella y por fuera los ojos del oso se verán de color negro. Pegaremos los trozos de tela por dentro de la máscara. Las piezas 8, 9 y 10 las uniremos prácticamente de la misma forma que las tres piezas anteriores. Vamos a unirlas y las pegaremos de lado a lado en nuestra máscara para crear la frente del oso y para ir avanzando con nuestro diseño. Con las partes 11 y 12 crearemos las orejas de nuestro oso. Así que empezaremos utilizando la pieza número 11 para crear la oreja derecha. Básicamente pondremos pegamento en las solapas que tiene y las uniremos para ir formándola. Y una vez lista la pegaremos en la parte derecha de la máscara. Como es de esperarse con la pieza 12 repetiremos el mismo proceso. Primero uniremos las solapas para formar la otra oreja que tendrá la máscara. Y al terminar de formarla la uniremos esta vez en la parte izquierda. Seguidamente con estas dos piezas empezaremos a construir la parte final de nuestra máscara. Así que empezaremos por unir estas dos piezas formando una sola. Y luego la agregaremos en esta parte del diseño. Ya estamos muy cerca de terminar la máscara. Estas tres piezas son las últimas que uniremos. Si llegaste a esta parte del video dale me gusta para saber que te gustó el diseño y motivarme a seguir creando. Tengo muchas ganas de hacer una máscara de oso perezoso. Así que coméntame si crees que es una buena idea o que otro diseño te gustaría que hiciera. Como pudiste ver estas tres últimas piezas solo había que unirlas entre ellas y agregarlas al diseño. Y ahora sí que tenemos nuestra máscara de oso pardo completamente terminada. Recuerda que puedes apoyar este contenido uniéndote a Premium Momus Craft y podrás descargar cualquier plantilla del canal sin publicidad. Muchísimas gracias por ver el video.